¿Qué es el maestro? De la manera como es y que es lo que queremos con la reforma, que la plaza se la gane por su mérito como ustedes lo han hecho. Que se mantenga el diálogo es lo que nosotros principalmente pedimos y creo que todos caminamos y nos orientamos hacia el bienestar principal de todo el país, que es la educación. De las personas que vienen atrás, en un momento nosotros tuvimos que seguir a otras personas, nuestros docentes son los primeros que recurrimos dentro de la educación, cualquier persona dentro de la sociedad lo sabe, la importancia que tiene la docencia y es algo en lo que nosotros hoy nos encontramos e intentamos desarrollar. Agradecemos esta parte y que sí está bueno. Así va a ser, y yo lo que quiero que sepan, que sepa este primer encuentro, de que aquí tienen el apoyo del secretario, la sensibilidad del secretario, saber el esfuerzo que ustedes están haciendo y que yo espero que esto sea la primera y vaga la vida.